Estamos en comunicación con el doctor infectólogo Hugo Pizzi, también para poder evaluar los datos que acabamos de conocer. Doctor Pizzi, buenas tardes, gracias por estar en Reperfilar. ¿Hay un amesetamiento de los casos? ¿Nos preocupamos por el número solamente o hay una tendencia a la baja? No, yo no la veo así. A mí me da la sensación que sensiblemente van subiendo y lógicamente vamos a tener que extremar todos los recaudos y adherir con mucha sobriedad y moderación a todas las medidas sanitarias. Porque a decir verdad, hasta ahora lo único que nos ha protegido fundamentalmente es seguir todas las normativas dictadas por las entidades gubernamentales. Usted sabe de que hay un informe, un informe de encuesta de la provincia de Buenos Aires que dice que el 65% se cuida. Y ese 65% nos ha hecho mucho bien. Hay un 25% que son los jóvenes, el movimiento que azota prácticamente a todo el mundo, que es indolente. Además carecen de independencia económica, por lo tanto hacen la fiesta y después vuelven a dormir a su casa, donde están sus padres. Y según el último censo hay abuelos o tíos, viudos y demás. Y fundamentalmente está el otro 10% que nos hizo muchísimo daño, que es la gente que brindaba en el sur, en Chapeco, por la muerte, burlándose de todos, o los que quemaban los barbiscos en el obelisco, o los antivacunas que permitieron que volviera el sarampión después de 30 años. Entonces ese grupo realmente es un grupo que hace terrorismo sanitario. Lógicamente uno está muy preocupado por todo esto y además sabiendo de que en Chile ya entró la cepa inglesa, que en Argentina también hay un caso, por eso se están siguiendo los acompañantes del avión que llegó. Y fundamentalmente lo que está pasando en Brasil, lo de Manaos, la capital de la Amazonia, es terrible. Con esta falta de tubos de oxígeno. Le pregunto por las estadísticas, Pitsi, porque por un lado en Provincia de Buenos Aires, pero también en Ciudad de Buenos Aires, hablan de que estamos frente a un amesetamiento. Pero también los números duros tienen demoras en la carga. ¿En qué situación estamos? ¿Qué ven ustedes los médicos? Bueno, fundamentalmente vemos que el comportamiento que no es adecuado nos está permitiendo dos variables que están subiendo. Una variable es el número de campos. Por más de que usted hoy los vea un poco más bajos, si analiza los tres o cuatro o cinco últimos días, está subiendo. Y después que hay un detalle que nosotros siempre evaluamos, que es la ocupación de camas. Y nosotros en un momento estuvimos con el 20% donde realmente respiramos un poco y ahora se está moviendo. O sea, por eso yo siempre les digo a todos los emisores de conceptos sanitarios de ustedes, que la gente los respeta y los quiere, tendrían que estar constantemente insistiendo con esto, porque es una ayuda inimaginable cuando la gente se comporta bien. Mire, hoy yo salí con voluntarios a recorrer distintos lugares de la ciudad. Y realmente quedé perplejo porque mucha gente ya circula sin barbijo. O sea, no con el barbijo bajo en el cuello, no con el barbijo debajo de la nariz. Sin barbijo. Entonces, usted está viviendo una pandemia donde la tragedia es de los cinco continentes. Europa está cerrada, sellada las fronteras. Y están con un índice de mortalidad enorme. Entonces, y usted ve esta displicencia, usted ve esta indolencia, realmente es una cosa que angustia mucho. Especialmente para nosotros, que estamos en la trinchera, que hemos enterrado tantos compañeros, no solo compañeros médicos, enfermeros, enfermeras, personal de limpieza. Pichi, ¿cómo evalúa todas las idas y vueltas de los tratamientos? Por ejemplo, que se haya anunciado con tanta expectativa la vacuna y que después se aplicara solo a trabajadores de la salud. Que se haya anunciado la aplicación de suero equino hiperinmune y que después los médicos de terapia intensiva no recomendaran en realidad su uso. Los que no entendemos o los que no somos gente de ciencia, ¿cómo entendemos toda esa ida y vuelta? En primer lugar, debería decirle que lo que realmente es milagroso y nos ha dado un resultado muy bueno es el plasma humano. Porque el plasma humano hemos aprendido, primero quiero decirle que Argentina es un país que tiene el protocolo que lo ha buscado el mundo entero porque nosotros a partir de Maistegui, que hay un instituto en Pergamino que se llama Maistegui, a partir de eso cuando era el mal de los rastroscos salvábamos 47 de 50 que morían por el mal de los rastroscos fiebre hemorrágica argentina. Después, en el transcurso del tiempo fuimos aprendiendo a utilizarlo de distintas maneras y últimamente cuando fue la epidemia de ébola en África y cuando se repatriaron a los misioneros españoles a Europa, yo llevé el protocolo del plasma que salvó a mucha gente también del ébola. ¿Qué quiere decir esto? El plasma cuando es bien utilizado en el momento adecuado y preciso y cuando está estudiado previamente con la cantidad de anticuerpos evaluados previamente, porque el plasma a lo mejor en primera instancia el 35% tiene muchos anticuerpos, pero a los 60 días suben notablemente los anticuerpos. Es una curiosidad y eso me sirve para salvar a dos adultos o a tres y me puede servir para salvar hasta seis niños o personas menudas. O sea, el plasma a los norteamericanos le llamaron el efecto Lázaro, haciendo alusión al Nuevo Testamento, porque realmente es estupendo. Entonces, es por eso que determinados protocolos en este momento no incorporan el suero inmune de caballo. Y le explico por qué, porque primero que son pocos los frascos que hay para utilizar y si usted analiza, si bien es cierto que es un excelente estudio, es muy caro. Y además de eso, quiero comentarle que el grupo médico, a esto lo utiliza desde la época de Luis Pasteur, porque Luis Pasteur con su ayudante dilecto que se llama Nicolai Gamaleya, que le debe sonar a usted, porque Nicolai Gamaleya estudió con Pasteur en la Francia en 1800. Ellos son los que hicieron el suero de caballo para combatir la rabia. De ahí viene todo. Y de ahí nosotros aprendimos a usarlo contra el veneno de víboras, veneno de corrupciones, veneno de arañas y demás. O sea, que es una cosa muy útil. Pero teniendo usted la posibilidad del plasma humano, que es homólogo, porque es de su misma especie, y siendo tan efectivo, entonces yo... Sería más simple aplicar eso, entiendo, ¿no? Entonces, muchísimo cuidado, seguir con todos los métodos de prevención y cautela ante las noticias. Muchísimas gracias, doctor Pizzi. Hasta pronto, Úsula, que ande bien. Adiós. Usted también.